Bueno, después también tenemos... Bueno, hay algo que yo les quiero recomendar hoy día, hay un tonazo funk que no se pueden perder. Está llegando una de mis bandas favoritas desde Chile. Chile es un país que tiene una movida bien paja en cuanto al hip hop y al funk. Están los tetas por ahí, está Papa Negro que es otro de los pilares del funk en Chile junto a Chancho en Piedra. Así que para todos los que quieren escuchar hoy día en vivo a Papa Negro, esta bandaza que está llegando desde Chile a tocar Cumbre del Funk, a tocar Walkman, a tocar Cortener. No te puedes perder este conciertazo el día de hoy. Aparte va a estar tocando La Roja, que está tocando, si bien es cierto, en Perú, jaja, vamos a poderlos escuchar, tocar sus temas. Pues a Pablito Saldarriaga, La Ruca, El Chino, Flanders en Los Teclados, pues mi querido amigo Tito Iglesias en La Guitarra y Pablito Saldarriaga en La Voz. Así que hoy día, Papa Negro y La Roja Funk en este tonazo en la discoteca Noise Plaza Batters 291 Barranco. A partir de las 10 de la noche se abren las puertas, así que lleguen temprano para conseguir buen sitio. Pues noche de funk, noche para bailar hoy día en Noise de Barranco en la Plaza Batters. Y Marcial, hoy, hoy...